Música En el Kempe se hizo presente la categoría ciclismo adaptado y el ganador de una de las categorías, Ariel Atamañuc, nos dejaba sus impresiones Y tomaba mate con un grande de toda la vida y no me daba cuenta Hasta que dije ¿Quién es el famoso Don Roberto? Y acá estamos, por él, por él di todo Tomábamos mate, él acompaña a su hijo en las competencias nacionales que ya corrimos una fecha y acá la semana que viene O sea dentro de dos semanas estamos corriendo la segunda fecha de Campeonato Argentino y ciclismo adaptado Y él estaba con nosotros, le digo, no sabía quién era Y cuando me enteré que teníamos un olímpico tomando mate Se me llenó el pecho de orgullo, la piel de gallina Y cuando salió el volante, que hoy era por Don Roberto Teníamos que estar y dando todo La máquina tiene que ir al 100% En los promocionales, la victoria fue para el hombre de Alma Fuerte Federico Sassaroli Quien decía ante las cámaras de entrepedales Primera carrera que corres oficialmente Y triunfo, ¿cómo puede ser? La verdad, sí, la primera carrera, muy contento Por ahí un poco de esfuerzo, todos los días salir, o casi todos los días Cuando termino trabajar, salir a pedalear, a rodar Con grandes amigos y corredores Y bueno, se va aprendiendo de poco Y se ve que aprendiste bien, te enseñaron bien los muchachos Y tengo buenos profesores, buenos maestros ¿Alguno de doble tracción tal vez? Jorge Giacinti, Miguel Gota Varios buenos corredores a nivel argentino Y en otros lugares también Sí, dos próceres nombrados Dos próceres, usted lo dijo La verdad que muy buenas personas Compañeros, amigos, compartimos asado Es muy lindo salir a rodar, a rueda, ¿no? Es decir, que no se puede Así que debutaste en el Kempe y con victoria Sí, la verdad que muy, muy contento ¿Y tu sentimiento? ¿Qué clase se sentía? No, la verdad es mucha alegría y ganas de seguir metiéndole Que se aprende Y esto, bueno, te da más motivación todavía ¿Y ahora cuando vuelvas a la barra, qué le vas a decir? Los invité, pero se les complico Pero ven y pasa que allá por ahí no podían llegar Pero bueno, dedicado a todos ellos Y a la familia Claudio Paredes se impuso en las categorías superiores Un abonado al triunfo nos decía Claudio Paredes, felicitaciones Gracias, acá estamos Bueno, fue una carrera bastante numerosa, linda Se armó varios arranques, varios piques Por distintos lugares Tratamos de buscar, conectar En un momento se escapó un compañero Que es Gastón Caparrón, mi compañero de equipo Y él se fue solo Bueno, ahí estuvimos aguantando la rueda Buscando el momento oportuno Y bueno, se dio ese momento que pudimos salir Y el pelotón nos quedó dormido Así que salieron dos chicos más conmigo Y tres chicos más Y le rodamos Rodamos y lo conectamos a mi compañero Que él iba en fuga Así que a partir de ahí Se armó un trabajo En grupo De los que íbamos en esa fuga Para que no nos conecten Y bueno En un momento estaban 24 segundos Y después pasaron hasta el 42 segundos A 42 segundos Uno de los chicos Que iba con nosotros La verdad es que tira muy fuerte Muy bien el chico Y bueno Yo tengo que felicitarlo a él Porque hizo un trabajo muy grande Si bien no es mi compañero Así que bueno Después de lo que hicimos Él nos arrancó Se definió por la sprint Así que bueno Tuve la suerte de ganar la sprint Así que muy contento Y nada más Y nada menos Que en el homenaje a Roberto Breppe En el homenaje a un grande El ciclismo El admirador número uno De acá de Córdoba Así que Feliz Feliz Integral Mercedes Repuestos y accesorios Mercedes-Benz Para camiones y buses Integral Mercedes Avenida Jomejusto 3765 E-commerce www.integralmercedes.com.ar Villa de las Rosas El epicentro Donde fue la competencia El mega evento ciclístico Tras la sierra Esta fue la cuarta edición Una cuarta edición En donde pudimos ver Observar El notable crecimiento Que se viene dando En todos los aspectos Desde lo organizativo Hasta la cantidad De competidores La calidad De los ciclistas Que están llegando Con el atractivo Adicional De las competencias Para menores Que es lo que estamos viendo Ahora Aproximadamente 20 niños Llegaron Hasta Villa de las Rosas Proveniente De los Ornillos San Javier Villa Dolores En fin Todos Esos hermosos lugares Una de las competencias De ciclismo En la geografía cordobesa La agencia La agencia de Córdoba Deportes Presente También en este evento Brindando su apoyo Su apoyo logístico Y de a poco Fueron pasando Las categorías Para que podamos Ir accediendo ya A lo que fueron Las competencias Propiamente dichas De esta cuarta edición Del mega evento Ciclístico Tras la Sierra Es organizado Por la comuna De Villa de las Rosas 200 participantes Hubo en la línea De largada Entonces En cada una De las categorías Para transitar Por calles Y por senderos Una carrera Que en momentos Se hace difícil Como vemos ahí En la cuesta prolongada Se nota entonces Como vienen Esforzándose Los ciclistas Para seguir manteniendo El ritmo De la competencia Los detalles Organizativos Como la hidratación Por supuesto Que no podía estar ausente El paisaje serrano De fondo De nuestras sierras grandes La participación De dedicados Competidores Le dieron el marco Adecuado A esta competencia Que va Encontrando Un lugar Dentro del extenso Calendario De carreras En la provincia De Córdoba Soy Sebastián Faría Te invito a seguir viendo Entre Pedales De que se encuentro en el reino De que se encuentro en el reino Gracias por ver el video